¿Qué tal, Atilio? Muy buenas noches. Mariano Drusuriaga de la Caravana del Ascenso te saluda. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches para vos, para todo la caravana, para Fernández, para todos los de ahí. La verdad que sí. Bueno, muy contento que volviste. Fue muy rápido, ¿no? El arreglo con Fénix. ¿Quién te llamó? ¿Cómo solucionaron la vuelta al conjunto del Águila? Bueno, ya hemos tenido una primera conversación de la idea de Navas, ¿no es cierto? Pero llegó el Pepe Castro y, bueno, él se hizo cargo de la conducción. Y quedaron las puertas abiertas, ¿no es cierto? Y en esta oportunidad, bueno, me llamaron y, bueno, confirmamos la llegada, ¿no? ¿Pudiste ver algo de Fénix? ¿Hablaste con los jugadores? ¿Por qué están en esta situación? ¿Por dónde hay que empezar, Atilio? En el fútbol a veces hay buen equipo, hay valores, hay promesas, pero a veces los resultados no se dan, ¿no es cierto? Y cuando agarran esas rachas a veces es difícil cambiarle el chip al jugador para ponerle una racha ganadora y una mentalidad ganadora. Bueno, ese es el trabajo de todo cuerpo técnico de cambiar esa mentalidad, ¿no es cierto? Hoy por el bote recibís un plantel donde, bueno, hoy se está peleando el descenso, lamentablemente. Y cada partido va a haber mucha más presión que lo habitual peleando para ir a un torneo o estando en la mitad de la tabla, ¿no? Atilio, ¿cómo andas? Horacio Vázquez te saluda. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? Bueno, ahí tenés una linda lucha ahí para pelear abajo. ¿Vos a qué equipo creés que le tenés que luchar? Por más que obviamente último estás a Cachispas, ¿podés apuntar a alcanzar a lo que están arriba? ¿Acaso colegiales, San Miguel? Mirá, la Bruna dijo unas palabras el otro día, que salió en el programa deportivo, que dijo el rival de Chicago, Chicago, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el rival de Feni es Feni, tiene que empezar a recuperar el nivel y ganar partidos. Después de ahí se verá quién es el rival para pelear. O sea, ahí estamos San Miguel, Colegiales, acá Cachipa, o sea, y por ahí se puede colar armeños, faltan 10 fechas, ¿no es cierto? Con 30 puntos en juego. Pero, bueno, tenés que vos por hoy hacer méritos para ir sumando partido a partido, ¿no? Porque si no, bueno, o sea, no es con quién vas a pelear, sino cómo salís de esa situación. Entonces el primer escollo a vencer es cambiar, no la mentalidad, sino cambiar la racha, ¿no es cierto? Esa racha negativa, porque hubo muchos partidos que por ahí mereció ganar o no mereció perder y sin embargo se tocó las manos vacías. Así que, bueno, trabajaremos para eso, para cambiar ese chip y poder obtener los tres puntos que necesitamos para, bueno, a ver si encaramos una racha positiva, ¿no? A través de un buen resultado. Vos mismo lo dijiste, faltan pocas fechas y hoy por hoy, bueno, Feni está en una situación comprometida, ¿no? Con el tema del descenso, ¿qué es lo primordial? Que los jugadores entiendan tu mensaje, que el equipo esté ordenado, saber vos bien lo que tenés para ver qué armás, o es una conjunción de todas estas cosas. Es un poco de todo, Fito dice cada cosa en su lugar, ¿no es cierto? Esto son las palabras de Fito, y yo creo que es así, pero bueno, acá, pues, mantener el arco en cero a través de no dar ventajas, de tener una línea de cuatro, una línea de cinco sólida, y a través de eso empezar a generar, bueno, situaciones de gol a través de un equipo que sea vertical y agresivo, ¿no? Eso es lo que esperamos. Bueno, se debe. ¿Qué esperamos en la semana para lograr eso, no? Claro. Bueno, se viene un partido complicado, quizás un rival que a priori no estaba en los planes que iba a estar arriba, pero la verdad viene haciendo una campaña muy interesante. JJ Urquiza, ¿cómo pensás que se va a dar ese partido? Bueno, se juega en cancha de JJ, o sea, tiene un medio campo dinámico, o sea, tiene dos puntas, lo que ya lo vimos, dos puntas agresivos, tratar de no, que no generen juego y que no alimenten esas dos puntas, que pueden llegar a complicar, ¿no es cierto? O sea, está también lo que podamos nosotros generar en lo futbolítico para contrarrestar, o sea, al rival, y que la pilota la tengamos nosotros, y no tener que sufrir, o sea, los embates de JJ, ¿no? ¿Hablaste con los referentes de este equipo, con Gianuncio, con Mittelman, con Bonfigli, entre otros, para ver por qué se llegó a esta situación y cómo es la manera de salir? No, yo creo que vos le tenés que dar, o sea, esos voces que tenés que encarar la situación, el jugador no te va a beneficiar cuál es la situación, porque llegaron, ¿no es cierto? O sea, ellos trabajaron con uno y con otro técnico para lograrlo mejor, porque el jugador a través de los buenos resultados se potencia en su futuro, pero, o sea, el análisis lo tenemos que hacer nosotros y ver qué es lo que tenemos que cambiar para, bueno, para poder cambiar esta, lo que resta del torneo, ¿no? O sea, sí, por supuesto que se conversa con ellos, pero no le podés esperar que hagan en su zona autocrítica cuando vos no estuviste trabajando, ¿no? Entonces, o sea, hemos trabajado muchísimo en lo que es presión reducido para darle más confianza a la resolución rápida en lugares donde se complica, para ser un poco más vertical, eso es lo que hemos trabajado en la semana, pero bueno, fueron lunes, martes, miércoles, lluvioso y jueves, porque nos dejó trabajar, ¿no? Bueno, vos sos un conocedor, ¿no?, de esta categoría, pero te llega en un momento en el cual estamos ante una situación casi de pandemia, ¿no?, del coronavirus, ¿qué recaudos tomás vos con los jugadores, con el cuerpo técnico, a nivel entrenamiento, a nivel...? Bueno, hasta ahora vos pensás que en los últimos dos días es cuando ya se empieza la situación a complicar, ¿no es cierto?, por lo que venimos escuchando, o sea, empiezan a suspender hasta el día de hoy, o sea, hasta el día lunes, el día martes, no te digo que era normal porque se veía venir este tipo de situaciones. Hoy por hoy nosotros, o sea, más que no haya un contacto, pero vos no sabés cada jugador con quien convive, con quien se junta, es muy difícil en un grupo poder, ¿cómo separar a aislarlos de esta situación? La verdad que no te salía dar de respuesta, ¿no?, recaudos el gel, la higiene, todo eso, bueno, está por demás de decirlo, ¿no es cierto?, pero hoy al tener un grupo de 30 jugadores en un vestuario, ¿no es cierto?, o sea, hay muy poco lo que vos podés generar como para prevención, si no, bueno, la higiene y que no estén en contacto tan cerca, pero la convivencia está, así que los tenés a todos, o sea, si hay alguno que realmente tiene, es como si, bueno, tenga el virus, o sea, difícilmente se puede evitar el contagio, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta de todo esto, lo que venís mencionando, hay una posibilidad cierta, todavía no fue difundida ni nada, pero, bueno, a puertas cerradas se está diciendo que se puede llegar a suspender todo el fútbol argentino. Sí, a puertas cerradas, o sea, vos evitas que lo del público, pero el contacto de los jugadores, es un contacto, un roce físico dentro de la cancha y todo lo demás, el contacto lo tenés, ¿no es cierto, Mariano? O sea, eso, o sea, tendrías que suspender ya directamente el fútbol, ¿no?, para que no haya entrenamiento, para que no haya... Pero, bueno, son situaciones que son complicadas, los clubes, o sea, tienen que subsistir, tienen que... los sueldos tienen que pagarse, o sea, y al no haber competencia, o sea, no generar recaudaciones, todo se va a complicar como a nivel de país también, ¿no es cierto?, aquellas empresas que tengan que licenciar a sus empleados también lo van a sentir, se va... o sea, realmente, no soy un economista, ni soy como para hacer un análisis global de la situación, pero está complicado todo, en cualquier sector que lo ubiques, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tanto...? Viajar en un colectivo, viajar en un tren, o sea, cuando esto ya se empieza a ramificar, es complicado. ¿Por qué tanto tiempo sin dirigir? No sé, Mariano, decime vos. Las ganas siempre están, a veces, vuelvo a repetir, o sea, no es que haya rechazado oportunidades, sino las oportunidades no vinieron. Bueno, ¿por qué? No, 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 no te lo puedo responder, o sea, creo que no soy una persona conflictiva, creo que no me fui de ningún club en malas relaciones, al contrario, si vos te fijás a dos temporadas en Fénica, marca una nota de un día de deportivo que tengo 50 y pico, 52, 53 partidos dirigidos, con 24 partidos ganados, 21 empatados y solamente los de derrota, un porcentaje casi del 50 y pico por ciento. Si hacemos un análisis de colegiales, fue una campaña de 54 puntos, la primera en 2010-2011, y las 2011-2012 de 73 puntos, un subcampeonato a través del salmiento de Junín, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que te puedo decir, en lo que uno ha manejado y ha tenido buenas campañas, y bueno, ya no he tenido la suerte de poder tener una continuidad, ¿no? ¿Ya hay algún once titular para el partido que se viene, o todavía lo tenés que...? No, no, todavía estamos en malo bando, Mariano, no es que no te lo quiera decir. No me escondas nada, Atilio, por favor, te pido. ¿Vos creés que yo te voy a esconder? No, Mariano, no me digas eso. No, no, era una chance. No, no, tenemos mañana que trabajar, hacer fútbol, o sea, mañana vamos a tratar de buscar otras variantes que hoy por ahí no llegaron a conformarnos, ¿cierto? Y bueno, y veremos a través de eso, jugamos el domingo, jugamos, tenemos el chabal, la pelota parada y trabajar también los tácticos, así que todavía no tengo nada definido. Muy bien, bueno, Atilio, te decíamos lo mejor desde acá, ¿eh? Que te vaya muy bien, sabemos de tus condiciones, Fénix todavía no ganó, eso la verdad que es lamentable, pero tiene todas las chances desde tu mando. Muchísimas gracias y, bueno, a tus órdenes cuando lo dispongas o cuando lo necesites. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Atilio Svampa, el nuevo entrenador de Fénix que pasaba por los micrófonos de la caravana del ascenso.